Márquez contra Pajeo, la tercera es la vencida para el mexicano, ha comenzado el partido y el balonazo de inmediato buscando a Siglic. Se empiezan a meter sabroso ahí sacando el laminazo puro, Ninkovic. Vamos a ver qué es lo que hace el centro de Salcido, ¡gol! 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 ¡Gol de Carlos Salcido, camiseta número 3 a los dos minutos de juego! Mete un centro buscando a Hernández, este no la toca. La pelota pasa por enfrente del guardameta a Stojkovic y se mete al segundo palo, Doctor García. México abre rápidamente el marcador. Aquí lo vemos, ¿no? Salcido que aparta y aprieta muy bien. Tira el centro esperando de alguna forma que la toque a Hernández. Hernández no puede rematar. Atrás de él aparece Raikovic, el central con el número 5. Tampoco la toca, se tarda a Stojkovic en tirarse. Realmente un gol sumamente circunstancial. El central que tiene muchísimo que ver en el estilo del equipo nacional de intentar apretar y apretar y apretar. Lo hace Salcido, intenta asistir a su compadre Hernández. Acaba metiendo un gol de estos inesperados, Borjito Campos. Sí, inesperado y muy difícil para el portero, ¿no? La verdad. Aquí gana México, 1 a 0. El gol lo hizo Salcido a los dos minutos. Era un centro y terminó las redes. Señoras y señores, Barrera, Barrera, dos contra cuatro. Sigue Barrera. Atención que quiere con Hernández. Gol del Chichacos. Ahora con Giovanni ya cinco. Incursionan. Viene la pelota, el primer palo. Es lo que comentábamos, Borjito Campos. Tocando de forma indolente. Muy bien, Barrera. Barrera tiene Hernández y Giovanni. Sigue Barrera. Barrera, 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 Barrera. ¡Estoy COVID! Sí, te amo. Corazón, te amo. Un saludo para tu esposa. Y para la abuela, para la abuela, por supuesto, para todos. Ahí está la princesa, mandando saludos. Siempre es en ese número tres. Te pido, por favor, Warrior, que nos investigues qué representa la mano estirada con el número tres que hacen los serbios incluso en su hip, ¿no? Algunos de ellos. Se ha encantado. Ahorita voy y le pregunto a la abuela. No, pregúntale a Kursich, si quieres, ¿no? Al técnico. Eso empieza a lastimar. Hernández tiene Guardado. Atención con Guardado. Llega Guardado. Está el segundo. ¡Guardado! Chica rapidísimo. Va con todo, con Guardado. Y, bueno, mira, aquí con él. Era picadita, papá. Sí que aparte, lo que hace bien Guardado, ¿no? Ya hacíamos lo de Ninko. Ves una fiesta realmente mesa para dos. Una cosa terrible, el lateral derecho. Digo, si ya me insultan los del fútbol, yo no quiero que me insulten los del boxeo. Y mira usted, doctor. Sí, sí, sí. ¿Con quién? Ah, carambola, doctor. Bueno, está bien. Cácar va luchándola. Mira, Jankovic. Mira, Jankovic. Impresionante, Jankovic. ¿Qué hizo? Llegó y mira nada más. Vea lo de Jankovic. Dice, acabó. Y ahí les va una de la galera. ¡Gracias! Bastante, bastante salvaje realmente, ¿no? Pero le salió bien, doctor. El hombre de las jugadas truculentas. Centro de Colarón. Por poco la empuja Dragan. Llega Andrés Guardado, Lapid Hernández. ¡El centro! Es Tojkovic. Dos puños hacia el frente. Jorjito no se quiso meter en broncas. Creo que ni contra Brasil, Cristian. Vi al Chepo tan desesperado y tan insatisfecho. Y mira Dragan. Y mira Dragan. Y mira Dragan. Sigue Dragan. Sigue Dragan. Atención. Le hay, chilei, se cae. Dragan. Fuera del lugar. Fuera del lugar de Dragan. Se tarda Salcido. Se prepara Kino para entrar a la cancha. Acá viene Hernández. Era penal. Era penal y es penal. Hay penal a favor del equipo mexicano. Y segunda tarjeta amarilla. Y te tienes que ir. Tú me dices. Se levanta muy bien Hernández. Kolarov no alcanza a competir. Le mete un empujón brutal. Penal clarísimo. Segunda amarilla. Te tienes que ir. Punto y final. Luego Petrovic. Este chamaco acaba de entrar. Empieza a cuestionar y a violentarse y a reclamar. Se prepara Hernández. Y con eso el público podría aplaudir si mete el gol. Y con eso serían contentos. Porque es la máxima figura azteca. Hernández contra Stojkovic. Aquí está el Chicharito. Llega el disparo. ¡Gol! 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 ¡Gol de México! ¡Gol de Javier Hernández! Que llega y toca con sutileza. Y decreta el 2 por 0. Y le da la victoria a México en Querétaro. Sin inconvenientes. Incluso hasta quitándose la procavocación de Petrovic. Que sobre el final, doctor. Cuando va a festejarse la vienta de cabeza. Y le sigue diciendo de cosas. Y me parece inteligentemente de la torre. Se da cuenta que tiene que pepenarse Hernández. Punto y final. Tiene que salir Hernández vienta a penaltas. ¿No, Sergio Guerrero? Y sobre todo porque Chepo de la torre se ha percatado de que los jugadores de Serbia le siguen diciendo de todo. Los serbios. Así la toca con la fantasmagórica. Como lo vemos. Va hacia la izquierda Stojkovic. Él la pone hacia la derecha. Festeja. Le avientan un cabezazo. Por suerte no le dan. Se quita. Al final de cuentas, ojalá ya López entiende que debe terminar el partido punto de final. Se va a acabar la historia. Sí, ya no le va a dar tiempo más a las patadas de Petrovic y compañía. Los serbios están muy, muy molestos. México termina ganando 2 por 0 goles de...